Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, hola Doc ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Bueno, que linda energía que hay acá en el piso Charlamos en los cortes, lo pasamos bien Y bueno, también la vida se trata de esto Sin duda que sí Y los médicos también tienen que ver mucho de esto Sobre todo los médicos cuando se tratan cuestiones que tienen que ver con lo estético Que no es solo lo estético, como decimos siempre, ¿no? Sí, deberíamos disfrutar un poco más también, a veces Estamos demasiado científicos y poco sociables a veces Exactamente, bueno, eso es lo que me gusta y la gente también lo valora Es esa mirada más integral, ¿no? De decir, no querer vernos perfectos, disfrutar más de la vida Y disfrutar de la vida y cuidarse también tiene que ver con una vida un poco más sana Con amigos y también verse bien es parte de eso, ¿no? Sí, sin duda que sí Ir haciendo pequeñas cositas que, bueno, ahora el doctor nos va a contar Hoy el tema específico tiene que ver con la radiofrecuencia fraccionada A ver, ¿qué es esto? Bueno, siguiendo un poco con el tema de lo que veníamos hablando De las diferentes tecnologías que tenemos a disposición en el consultorio Hace unos días hablamos de la radiofrecuencia normal, digamos, de la criofrecuencia Y ahora tocó el turno de la radiofrecuencia fraccionada Esta es una innovación de la radiofrecuencia Que lo que hace es que, a diferencia de la otra Que solamente genera calor para modificar un poco el colágeno y la elastina Y estimular el fibroblasto Esta es subablativa Quiere decir que trabaja también en la capa superficial de la piel A diferencia del láser, ahí vamos a poder ver un pequeño esquemita Que tiene la producción Que genera un daño térmico en una columna, digamos, con un vértice invertido Un vértice en profundidad La radiofrecuencia fraccionada genera un daño térmico menor en la piel Pero genera un cono mayor, de mayor calor en la parte profunda del tejido O sea, que ingresa más profundamente en las distintas partes de nuestra piel Claro, ingresa más calor a la piel, pero con menor daño a nivel del epidermis O sea, te vas y la piel no tenés nada En principio queda colorada, colorada Ahora vamos a ver otra imagen que es la del equipo Para que puedan ver el cabezal Tiene un cabezal este equipo de 64 puntos de oro Estos puntitos son los que generan esas microablaciones en la piel Que son esos pequeños puntitos Y esos puntos después van a ir cicatrizando de manera concéntrica Entonces va generando un efecto lifting, un efecto tensor en la piel Esta tecnología vino como una respuesta al tema de lo que pasaba con el láser Con el láser de CO2, que era lo que utilizábamos antes en la piel Que era lo único que había Ahora también lo usamos, pero en casos específicos Que tenía un lucro cesante bastante alto Porque generaba mucho daño en la piel Entonces el paciente no solo que se iba colorado Sino que quedaba como en la cara como quemada Quemada Durante unas semanas Bueno, y en muchos casos mal utilizados En ocasiones por no profesionales Se han visto quemaduras realmente tremendas Sí, un poco por eso y otro poco también Porque hay equipos que son de muy mala calidad Que es lo que decimos siempre Hay que tratar de, aunque el equipo sea un poco más caro Aunque sea un poco más difícil acceder Y nos lleve un poco más de tiempo poder lograr tener esos equipos Apuntar a los equipos de primer nivel Claro, y con profesionales Sí, sin duda que sí La tecnología del láser de CO2 igual fue cambiando Y hoy por hoy se hace de manera fraccionada también Así como la radiofrecuencia fraccionada que es la que estamos presentando hoy ¿Y en qué casos se utiliza esta radiofrecuencia fraccionada? ¿Para qué casos? La principal aplicación es cuando tenemos que tratar arrugas finitas O cuando queremos generar un pequeño efecto lifting en el rostro, en el cuello, en el escote, en el dorso de las manos Para todos aquellos pacientes que no requieren cirugía O que requiriéndola por ahí no quieren hacerse cirugía La utilizamos como complemento de otras terapias Y también tiene muy buen resultado en el tema de las estrías En el tema de las cicatrices de acné Sí, hay muchos pacientes que tienen secuelas de su acné, de la juventud Y eso le genera, la verdad que a nivel anímico La persona que ha quedado con secuelas en su cara del acné Realmente le baja mucho la autoestima Sí, 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 es algo que le cuesta mucho a la persona socializar Tanto sea hombre como mujer Ya lamentablemente tuvo que sufrir el acné Sobre todo durante la adolescencia Y ahora encima tiene que sufrir con las secuelas Entonces este es uno de los tratamientos Junto con el plasma rico en plaquetas Que utilizamos para poder suavizar el rostro Y poder ir eliminando estas cicatrices Y con un resultado fantástico Sí, tiene muy buen resultado Se atenúa ya a partir de la primera sesión Pero se recomienda hacer alrededor de tres sesiones Para cualquiera de los tratamientos Y una vez que termine el tratamiento Indudablemente tienen mucho menos notorias las lesiones Lo mismo pasa con las estrías Porque por este mecanismo que decíamos Que se produce una contracción De la capa epidérmica de la piel Y una estimulación del colágeno y la elastina La estría pasa a ser un poco más pequeña Entonces si todas las estrías que tenemos Por ejemplo en el abdomen Tienen un milímetro menos Entonces en las sumatorias se ven menos No es que desaparece Porque siempre decimos que no tiene cura Pero sí se pueden atenuar Claro, por ahí a veces con los embarazos O gente que baja y sube y baja de peso Y ahí la piel se lesiona y quedan esas estrías Así es, así es Bien, ¿y en el rostro también se utiliza? Sí, en el rostro lo utilizamos por este efecto tensor Para tratar esas arrugas finitas Ahí estamos viendo alguna imagen de una aplicación Sí, le decimos a la gente de la radio Que es una paciente Y es una pistolita pequeña Claro, esa es la pieza de mano Que es la que utilizamos en contacto con el paciente Lo particular que tiene esta tecnología De el FRAX-FACE que es el que tengo yo Que los cabezales son descartables Entonces cada cabezal va incluido dentro del presupuesto Y es individual para cada paciente Perfecto, bien Vale la aclaración ¿Esto se hace en consultorio? ¿Es rápido? ¿Después se puede seguir con las actividades? Sí, es un tratamiento que se hace en el consultorio Lleva alrededor de 15 o 20 minutos Según la zona a tratar Es importante que el paciente vaya alrededor de media hora 40 minutos antes al consultorio Para aplicarle una mascarita anestésica Como para que sea un poco menos el disconfort Que va a sentir con el tratamiento Porque según la intensidad A la que lo vayamos a utilizar Puede molestar Cuando lo utilizamos en el programa más leve Prácticamente no molesta Pero obviamente en el más alto sí Y justamente como médico Como podemos aplicar anestesia y todo Tenemos la ventaja Que podemos utilizarlo a máxima potencia Que a veces en los lugares no médicos No se puede utilizar Porque realmente molesta y mucho Pero bueno, es como se obtienen los mejores resultados Generalmente la primera sesión La combinamos con un plasma rico en plaquetas Y así se potencian los resultados Qué bueno Me gusta también Porque no solo va a esa aparatología Sino en un todo integral Con la ayuda de otras tecnologías De otros métodos Que también hacen Para llegar al mejor resultado Sí, lo bueno de esto Es que tanto a nivel epidérmico Como a nivel dérmico Produce una regeneración propia del cuerpo Y el plasma rico en plaquetas También sabemos que es medicina regenerativa Entonces no estamos más que Utilizando el propio cuerpo Pero de una manera dirigida Hacia donde nosotros queremos Qué bueno Que es a lo que apunta Todo lo que tiene que ver con tratamientos A renovar tus propias células O todo lo que uno va perdiendo con la edad Sí, sin duda que sí El cuerpo es sabio Y así nos pasa cuando tenemos hasta una lastimadura Que enseguida se repara Y esa misma reparación Es la que nosotros tratamos de encauzar Hacia los objetivos que nos planteamos Para el final de todo Dejamos todo lo que tiene que ver con las cosas externas Al final del tratamiento Hacemos la toxina botulínica Al final del tratamiento Hacemos los rellenos con ácido hialurónico Pero primero tratamos de exprimir el cuerpo al máximo Desde adentro Claro Qué bueno Me parece fantástico esto de ver en un todo Se aplica este láser Perdón, no Esta radiofrecuencia Se aplica Cuántas veces para lograr resultados Y después el mantenimiento Cada cuánto Los protocolos Según la patología que se van a tratar Coinciden en que hay que hacer tres tratamientos Cada 21 días O cada 28 días Después según lo que se vaya a tratar Se pueden agregar algunas más A veces en secuelas de acné Necesitamos una sesión más O dos más En el caso de estrías Cuando son muy grandes A veces tenemos que agregar alguna más Igual no es tanto Digo Tres, cuatro No, no es tanto Pero bueno Requiere de la constancia del paciente Porque si se lo hace cada tres semanas Y pierde el turno Después para que vuelva En tiempo Cuando uno lo mide en tiempo Termina siendo que el tratamiento Lleva alrededor de un mes y medio Dos meses A veces tres meses Bien, bien Así que bueno Está presentada esta aparatología De primer nivel Y que como bien decías Martín La suerte de esperar Pero comprar Un equipo de este nivel Con todas las características Y como siempre Que hay que hacer cursos Para saber utilizarla No es tan sencillo Como ir y comprarla No, no Además de comprarla Hay que poder ir a la capacitación Antiguamente Todas las capacitaciones Como pasaba Le pasaba a cualquiera En su ámbito Siempre eran O en Buenos Aires O en Córdoba O en Mar del Plata Hoy por hoy Las capacitaciones Se están haciendo Todas online Y eso Es un poco también Una ventaja A la hora A veces no Por ahí de recibir la capacitación Sino por ahí De refrescar alguna cosa O de actualizar Algún conocimiento Está bueno Eso es fantástico Martín Como siempre Muchas gracias Y bueno Al cierre Van todos los datos Por si quieren consultarnos Tienen alguna duda Ahí van los datos Gracias Cierre este espacio Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora de excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo